Ay, la guanita. ¿Y usted qué? Quiero que me la leva a traer eso. Miren, vayan de aquí que está borracho, vayan. ¡Soy querido! Entonces era lo que la gente le pilla, ¿verdad? Era lo que la gente le pilla de que está la bicha me la agrenchaba, ¿verdad? ¡Ah, viejo cojito! ¡Ah! ¡Díganme, desgraciado! ¿Cuántas veces me agrenchó la bicha? ¡Díganme cuenta! ¡Véjame! ¡Me agrenchó mi pobre esposa! ¡Pobrita! ¡Por la mentira de que va a traerlo, ¿verdad? ¡Ese era lo que quería! ¡Me callé mal! ¡Ese viejo es lo que quería! ¡Alegrincharme a la bicha! ¡Quería que el otro papá no se muera! ¡Para venir y aprovecharse de mi esposa! ¡Ay! ¿Y ahora qué vamos a hacer, ven? ¡Ay, Juana! ¡La gente anda la bulla que dice desde que hoy va a venir tu papá! ¡Mamá! ¡No le vaya a decir a mi papá, Juana! Si yo no le voy a decir si hacen pa' figar Es que mi papá me va a zafar Y si usted sabe de que yo no he tenido la culpa Que ese maestro me agarraba la fuerza Si ese maestro solo aprovechase de los otros queridos Con que él no iba a ser diputado ¿Su nombre? Ahora, ahora es que cumple los tres meses Mi papá de haberse ido para hacer saldidor Pues sí, si dicen de que va a venir en la camioneta Ahora, dale, mamá, no le vaya a decir, por favor, no le diga No, mamá, si a tu papá le queremos pegar a alguien que me pegue a mí Pero yo te quiero, buena No será fácil No será fácil Abandonar esas memorias Que has dejado Acostumbrarme a que lo dueste Ya pasaron ¡Adiós, que no sé! ¡Brava, rechacatada! ¡Oye! ¡Ahí viene tu papá allá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Trágame, anciano! Abrazado de la llanta ¡Se puso! ¡Ele viento, pero! Anda, anda, escóndete detrás del excusado ¡No le vaya a decir hoy, papá! Anda, escóndete, anda, escóndete ¡No le diga, oiga, mamá! ¡No le voy a decir hoy! ¡No le voy a decir hoy! ¡No le voy a decir hoy! ¡Vámonos, mamá! ¡Sincocho! ¡Mereciano, Garciano Junior! ¡Sí, mamá! ¡La recha terminó! ¡Oigo una tumba sonando! ¡Oigo una tumba sonando! ¡Oigo una tumba sonando! ¡Miren! Les voy a contar muchas cosas Fíjense que nos fuimos con una tumba sonando ¡Ajá! ¡Ay, Piedra, mamá! ¡Mira todo lo que nos pasó! ¡Mira! ¿Y tu papá? ¡Ah! ¡Ay, Piedra! ¡Mi papá ha venido bien cambiado de allá! ¡De veras! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Piedra! ¡Mira! ¡Mira! ¡Pero qué chulo! ¡Mira! ¡El becero repicó! ¡Ahora oye el llamador! ¡Cora y solista con vos! ¡Mira! ¡Qué chulo! ¡Mira! 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 ¿Pero qué le cuenten todo lindo lo que nos pasó? ¡Piedra! ¿Qué les pasó? ¡Mira! La cuenta el macho don segundo. ¡Pues sí! ¿Cómo no me voy a acordar de él? ¡Mira! 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 ¿Y usted cómo sabe que el macho don segundo no llegó a San Salvador? ¡Pues mentiros que sos hija! ¡Emilia! ¡Ah! ¡Salvador es bonito, Emilia! ¡Cállate, Emilia! ¡Ese es día lujo, Emilia! ¡Sí, mamá! ¿Te acordás el día que nos fuimos en la camioneta, Emilia? ¡Sí, sí! ¡Nos subimos en la camioneta! ¿Hay una que le pasó al mechoterejo? ¿Alguien? ¡No! ¡Le dieron vaguidón! ¡Y mira! ¡No le vaqueó la cabeza a una viejita aquí en el bus! ¿Qué entiendo eso? ¡Pues sí! ¡Y no era la primera vez que yo me subí a una de las camionetas! ¡Pues! ¡Pues! ¡Emilia! ¡Ese día el motorista dijo! ¡Mucha hoy! ¡Vamos a parar! ¡Donde se van a bajar! ¡En el centro comercial de lujo, Emilia! ¡Ajá! ¡De lujo! ¡Gentillo! Las grandes luces. ¡Ahí la gente de 10 de noche, Emilia! ¡Ay, Emilia! ¡El centro comercial bonito! Se llama... La Tiendona. ¡Bonito! ¡Ajá! ¡Sí, Emilia! ¡De lujo! ¡De lujo! ¡Pues miren! ¡Es mentira lo que decían! ¡Que San Salvador era bien bonito! ¡Que no sé cuándo! ¡Mentira! ¡Miren! ¡Las calles son bien chucas, mamá! ¡Chucas! ¡Sí! ¡Y cuando decían la gente que regalaban charamuca en la camioneta! ¡Mentira, mamá! ¿Adivinen qué regalan ahí? ¿Qué regalan? ¡Trompones le dan a uno así! ¡Pero Emilia! ¡Pero es que el emereciano no puede hablar inglés! En El Salvador la gente habla en inglés, Emilia. Es que mira, la gente como allá mañana ella paría a trabajar, va. ¡Sí! Se suben a las camionetas y por irse a sentar, nombres a trompones se agarran. ¡Pero Emilia! ¡Pero Emilia! Allá, eso tiene la gente en El Salvador. Allá no se llaman camionetas. ¿Y cómo se llaman? Ni los buses se llaman así. Allá en inglés se llaman los volados donde se sube la gente. En inglés se llaman costero. ¡Mamá! ¡Qué chulo! ¡Mamá! ¡Mamá! La gente es bien mal educada en San Salvador, fíjense. ¿Qué lo dice? Por lo menos aquí uno le dice, buenos días de la de Dios, madre. Buenos días de la de Dios, hijo, buenos días. Allá no, mire mamá. Allá uno le decía a la gente, buenos días de la de Dios. ¡Mamá! 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 Ya no entiende Emilia. Esa en Salvador, la gente habla en inglés. Vaya, aquí en el pueblo, nosotros a la gente que es creída, va. Este, le decimos que es creída. A esa en Salvador, en inglés le mientan. ¿Y cómo le mientan? A la gente que es creída, en inglés le dicen, así, se la pica. ¡Qué mierda! ¡En inglés, Emilia Bonito! ¡Sí! Pero mire, mamá, díganle todo lo que nos pasó después, papá. Ese día, Emilia, dos segunditos, no dio mentira. No, no estaba esperando allá a terminarlo. ¡Sí! Emilia, no estaba. Se dio mentira, mamá. ¡Pero es que, Emilia! Entonces, dije yo, que el hijo del ministro lo hubiera a buscar a la Asamblea. Le pregunté a un sorbetero. ¡Ah! El emereciano, ¿sorbetero quiere ser? ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pero para ser sorbetero, tienes que estudiar, papeta Cholo! ¡Ah! Le dije ya, el pamado quiere ser sorbetero, porque solo comiendo sorbetes quiere pasar, dije. ¡Ah! ¡Pero mira, Emilia! Le dije al sorbetero. Caballero, buenas noches. Buenas noches, me dijo. Perdón a usted, le dije. Yo soy Don Páfilo Meléndez. El futuro padre de la patria, le dije yo. Emilia, ¿adivina? ¡Chistoso el hombre! ¡Risueño! Cuando yo le dije que iba a ser diputado, como una hora pasó chistando, Emilia. ¡Es que mirá, Pablo! ¡Vos calles bien! ¡Le calles encargado! ¡Eso! ¡Risueño el hombre, Emilia! Entonces, me dije yo. ¿Y será que usted me puede decir dónde queda la asamblea legislativa? Me dijo. Sí, como no. Vaya de recto, me dijo. Como a las ocho cuadras, me dijo. Pero como el emerenciano y yo no podemos hablar inglés, pasamos tres días caminando a pura chuña, mano. Pero, Emilia, llegamos a la asamblea desde el emerenciano. ¡Mire, mamá! ¡Dialujo esta asamblea, mire! Una gran casa, grande, azul, mire. ¡Grandes, grandes! ¡Emilia! ¡Grandes! ¡Con grandes vidrios! ¡Emilia! ¡Emilia! Pero en la entrada de Emilia, hay un... Mira, Emilia, allí no ganan los de San Salvador. ¿Por qué? Porque en San Salvador, las camionetas son más inteligentes que ustedes dos. ¡Ajá! ¡Las camionetas son inteligentes, Emilia! ¿Por qué? Porque las camionetas van caminando. Entonces, en el aire hay unas luces que se ponen en verde y las tomadas pasan. Mira, a ver. Y cuando se ponen rojo, se paran. ¡Le hacen casa las luces! ¡Soy inteligentes, Emilia! Ahí estábamos con el veneciano. ¡Contarle! ¡Ay, mamá! Yo me puse a pensar. ¿Cómo va a permitir que esa camioneta sea más inteligente que yo? ¡Yo no soy de nada! Le dije yo. Miren. Cuando se puso la luz roja, miren. ¡Correndito, corriendo, corriendo! Iba yo, miren. Cuando se ponía la luz verde, miren. ¡Correndito, corriendo, corriendo! Pero después al mamado se le olvidó. Y se puso en rojo otra vez. ¿Y adivina qué? Una camioneta le pasó en las pizuñas. Emilia, lo llevé donde el doctor. ¿Y qué te eligió? Me dijo que en los callos no le había pasado casi nada. Pero le detectó una enfermedad en el corazón, Emilia. ¡Me muchachero! No chillen. Porque me dijo que se puede morir. Dio una impresión impresionante. ¡No, mamá! ¡Ya se ha macho, se ha macho, hombre! ¡Qué mojo, amigo, me muchachero! Emilia. Nos sentamos en la asamblea. ¿Va a ver así? Sí, mamá. En la entrada. Emilia. No, hombre. Sí, un gran falso de hierro. Mira, Emilia. Bonito. ¡Ay, Emilia! Ahí estaba un hombre mirave. Con un gran pistolo así de largo mirave. Sí, mira. ¡Ah! Emilia. Adivina. ¿Qué? Vimos un diputado, Emilia. ¡Vimos un diputado, mamá! ¡Mira! ¡Emilia! Esos diputados andan en camionetas grandes y andan refrigeradoras adentro, los carros. ¡Ah! ¡Bien helados! ¡Ah! Cuando el maestro bajó el vidrio, mire. Gran escarcha de humo blanco. ¡Sí, Emilia! Mira, Emilia. Lo que yo te quiero decir yo, Emilia, es que mira. El hombre bajó el vidrio de la camioneta. Al final, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Le tiró una escupida el emereciano. ¡Mire, mamá! Hay diputados buenos y hay diputados humanos, mamá. Eso es cierto. Al ratito, otra camioneta. ¡Otra diputada, Emilia! ¡Ajá! ¿Y con él qué pasó? Ese diputado, mira, Emilia, bajó el vidrio y dijo. Mucha hoy. ¿Qué están haciendo aquí? Yo le dije, es que yo soy Pafilo Melández, para servirle a usted a Dios. Y soy el futuro padre de la patria, el futuro diputado. Linda gente el hombre, vos. Pasó chistando como quince minutos. Es que, es que es tu gracia, Pafilo. ¡Eh, Emilia! Vine yo y le conté, ¿verdad? Porque, Emilia, allí no conocen a don Segundo en la asamblea. ¡Fue mentira lo que le digo! ¡Fue mentira lo que le digo! OPINME NE magari! ¡Fue mentira lo que le digo!